No, 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 yo vine a pedir, a pedir y a solicitar que esto, que nos comportemos como una sala de... Eso ya está claro, eso ya está claro. Se terminó. Eso ya está claro. Todo lo demás lo discutimos, por supuesto, porque vos bien me reconoces siempre que estoy abierto al debate, a la discusión y a reconocer lo que haya que reconocer en caso de que haya habido errores, lo discutimos. Pero no mezclemos un episodio con el otro, que a vos te pueden parecer que están relacionados, pero la verdad es que no están relacionados. Están relacionados porque si a mí toda la noche me están 50.000 trolls atacando en base a la línea de lo que retuiteó el presidente, es gravísimo. ¿Y qué tienen que ver los trolls con nosotros? Es gravísimo. ¿Qué tienen que ver? Son todos oficialistas casualmente. Bueno, está bien. Son de la libertad avanza. Es una conjetura que tenés toda la libertad y todo el derecho de hacerla, pero que estás equivocado. ¿Estoy equivocado? Claro que sí. Pero bueno, lo seguimos discutiendo seguro en otro momento. O sea, el gobierno niega que tenga trolls acá adentro pegándonos a nosotros permanentemente. El gobierno no tiene trolls. La cuenta de vocería de acá nos quiere siempre desprestigiar. Por eso hay dos periodistas acá adentro para desprestigiarnos también. Yo voy a defender mi trabajo como lo tenga que defender. Acá ante las cámaras o... No, pero Peralta, yo incluso te he reconocido muchas veces la calidad de tus preguntas. Muchas veces. Sí. Y que me das la posibilidad con tus preguntas. Por eso no entiendo que ahora digas que soy un patotero. Yo lo que te estoy diciendo, primero que, más allá de que me pareció desafortunada la altitud de ayer, pero eso es un tema subjetivo, yo lo que te digo es, no quiero que lo que pasó ayer se repita. Bueno. ¿Le están de acuerdo? Bárbaro. ¿No están de acuerdo? Bárbaro también. ¿Qué querés que te digas? Donde se vuelva a repetir, tomamos las acciones que correspondan. Bueno, obviamente. Pero hay cosas que hay que respetar de ambos lados. Si tuvimos ocho meses de respeto y de que no ocurrieron estos episodios. Sigamos así. Es el único planteo que hago. Es bueno, por eso. Perfecto. Y por favor, no a vos, porque no juguiste, si alguno ayer insultó... Yo no lo escuché eso igual, ¿eh? No lo escuché. ¿Viste el video? Yo no lo escuché. Por eso también, pero tampoco se puede engañar así. Fake news se hace muy fácil. Es muy fácil hacer. Y después que un ejército de trolls... Yo describo un episodio con el ejército de trolls arreglate vos. Yo lo único que digo... Sí, pero el ejército de trolls es muy violento. Yo hago responsable al presidente de la Nación, Javier Milley, que estuvo retutuando esa mentira de que si me llega a pasar algo, él es el máximo responsable. Lo digo acá delante de la Cámara. Peralta, me parece que te estás... Es el máximo responsable. El presidente de la Nación, Javier Gerardo Milley. Sacame la acreditación si querés. Y bueno, después lo resolveremos como quien. Me parece que te estás sobrelimitando, pero bueno.